Cuando se mencionan lugares turísticos de la Ciudad de México, se habla del Zócalo, la Alameda Central, Xochimilco y Chapultepec principalmente. Sin embargo, existen lugares que no son tan conocidos. Y así están los museos más raros, las zonas arqueológicas menos conocidas, las fiestas más peculiares, las curiosidades, aguas termales, volcanes, la naturaleza. Todo hay en esta ciudad, es infinita, yo la defino con ese adjetivo. Para mostrar la riqueza natural, histórica y cultural de la cara oculta de la capital, se escribió el libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida, del escritor Edgar Anaya, que contiene 100 sitios valiosos pero desconocidos. Habla con los vecinos del lugar, ha hablado con los vecinos del lugar, los entrevista para que cuenten anécdotas de lo que está pasando ahora en este lugar. Y súmenle las fotografías. Entonces es prácticamente un ensayo, un tratado sobre cada uno de los lugares. Y aquí en nuestra gran ciudad, creo que la tenemos desperdiciada en cuanto a sus atractivos, por eso hacer este libro de la ciudad desconocida. Entre Palacio Nacional y el Eje 1 Oriente, anillo de circunvalación, se encuentran plazas, iglesias y construcciones de gran riqueza arquitectónica. Si tenemos esas joyas de ese calibre, pues tenemos el deber de conocerlas, difundirlas, quererlas y al final protegerlas. En los muros del Mercado Abelardo Rodríguez, discípulos de Diego Rivera plasmaron escenas de explotación laboral y lucha contra el fascismo. Tras del Templo de Loreto, está el Mercado Abelardo Rodríguez, que está decorado con murales. Yo creo que es un caso único en el mundo. Destaca un mural escultórico de Isamu Noguchi, que aborda la historia de México donde se aprecian puños cerrados y esqueletos. Una de las grandes figuras de la escultura internacional del siglo XX, Isamu Noguchi, tiene un mural escultórico ahí en el Mercado Abelardo Rodríguez, en la parte de arriba. Veanlo, es un desperdicio que no veamos y disfrutemos aquello. Cuadras adelante se encuentra la Alóndiga del Arzó Vispado y el Puente de Roldán, que fue el principal puerto interior durante la colonia, a donde llegaban las embarcaciones con flores y hortalizas de Xochimilas. Todo este patrimonio cultural se encuentra en el barrio de la Merced, que igual que otros lugares de la ciudad, ofrece joyas invaluables a los capitalistas. Entre más gente las conozca, las visite, las autoridades voltearán a protegerlas y durarán más tiempo. A lo mejor son desahuciados que van a acabar, siquiera que duren un poquito más de tiempo con nosotros. Ciudad de México, ciudad desconocida, un libro que invita a conocer rincones secretos y maravillosos. 11 Noticias, Jorge Velasco. ¡Gracias!